Sean bienvenidos todos ustedes. Bien, como dijo Leslie, mi nombre es Daniel Anteparra, trabajo en el Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación de PromPerú. Entonces, en cualquier momento que ustedes puedan tener una duda o consulta, pueden acercarse tranquilamente a hacérnosla. Bien, el tema que hoy vamos a ver o vamos a tratar es el aprendiendo a exportar paso a paso. Y en esta primera presentación, en esta primera pantalla, vamos a tener los temas que se van a tocar dentro de esta sesión. Bueno, el aprendiendo a exportar paso a paso, debido a que exige o se dan varios pasos en este procedimiento, la presentación está dividida en tres etapas. Entonces, si les gustó la primera, vienen el próximo miércoles y así el próximo miércoles. ¿Sí? Entonces, estos son los puntos que vamos a tocar. El primero es el Perú en el marco internacional, exportación, definición y modalidades, quiénes son los que pueden exportar y los elementos estratégicos de la exportación, básicamente. ¿Qué son tres? Empresa, producto y mercado. Que si no nos adaptamos a estos tres puntos básicos, es bastante complicado que podamos realizar una exportación o logremos nuestro objetivo final, que es la exportación, de alguna forma llamarlo. Bien, el Perú en el marco internacional. Ustedes pueden ver acá descritos los diferentes acuerdos comerciales que Perú tiene suscritos, los que están por entrar en vigencia y los que están en negociación. ¿En qué nos ayuda esto? Básicamente, cuando hay un acuerdo comercial, lo que logra es que los productos que están negociados en estos acuerdos comerciales ingresen con una rebaja arancelaria. Si bien es cierto, y lo voy a mencionar más adelante, las exportaciones están afectas de pago alguno de tributo o de impuestos, la mercancía cuando ingresa al país de destino pasa por un proceso de nacionalización. ¿Sí? Al cual gradan derechos e impuestos. Este proceso es llamado importación. Y uno de esos derechos es el arancel. Entonces, al ver un acuerdo comercial, lo que sucede es que representa una ventaja competitiva para las empresas exportadoras peruanas. Porque, ¿qué pasaría si un comprador internacional desea de repente conseguir pulpa de mango y tiene a Perú como principal proveedor y por ahí tiene Ecuador? Y por ahí ve que con Ecuador no hay un acuerdo comercial. Entonces, esto le da una ventaja superlativa en comparación al país que no tiene un acuerdo comercial. Dicho esto, hemos visto en el transcurso de este último tiempo, o en los últimos dos años, que las exportaciones han decaído. ¿Sí? Y básicamente por un escenario económico mundial que se ha ido desacelerando. ¿Quiénes son nuestros principales mercados de las exportaciones? El principal mercado es China, tenemos Estados Unidos, y tenemos la Unión Europea. ¿Qué es lo que pasa con China? China en los últimos años ha estado creciendo aproximadamente en 10% en PBI, en términos de PBI. ¿Cuál es el principal producto que exportamos a China? Tema de commodities, ¿cierto? Productos que no tienen mayor valor agregado. Entonces, lo que pasa es que China en los últimos años, como ha estado creciendo prolongadamente, va a llegar un momento que va a parar la mano, ¿cierto? Y va a ir desacelerando. No quiere decir que esa economía está en crisis, ojo, sino que va a ir creciendo lentamente, ya no tan rápidamente como se ha venido dando en los últimos 10 años. Entonces, si yo digo esto y viendo que los principales productos que nosotros ofertamos al mercado internacional son commodities, ¿qué me da esto como lección? Que nosotros debemos generar productos con algún tipo de valor agregado, o que estén dentro del sector no tradicional. Lo mismo sucede con la Unión Europea, ¿no? Si bien es cierto, los principales productos que exportamos a la Unión Europea son del sector no tradicional, pero el gran porcentaje también son de los famosos llamados commodities. La Unión Europea ha estado en los últimos años en una gran recesión, una crisis económica. Esto también conlleva que la demanda existente sea mucho menor, y los porcentajes se vean afectados en comparación a las exportaciones de años anteriores. Lo mismo sucede con Estados Unidos. En los últimos tres años, Estados Unidos atravesó una crisis y hoy está en una etapa de estancamiento y resurgimiento. Entonces, vuelvo a repetir, moraleja, crear productos con valor agregado. Darle un plus que nos permita diferenciarnos, ya que los commodities o los productos tradicionales son productos que solamente usufructuamos de la naturaleza y no le damos mayor transformación. Y ojo, otro punto, que los commodities, o hablar de commodities, el precio está negociado dentro de la bolsa de valores. Entonces, no es que el precio que tú le quieras poner en el producto va a ser cualquiera, sino que el precio ya está regido en la bolsa de valores. Entonces, es algo que te limita, en cierta forma. Dicho esto, tengan también consideración que el 95 a 96% de productos que exportamos se dan a países con los cuales tenemos acuerdos comerciales. Es por eso que también les decía que es una gran ventaja el tener diversos acuerdos comerciales, porque se reducen las barreras arancelarias existentes. Acá un cuadro resumen de los principales productos que exportamos y en qué somos primero a nivel mundial. Somos primero, por ejemplo, en la exportación de espárragos, de banano orgánico, exportador de cacao, segundo en exportador de cacao fino del mundo, exportador de alcachofas en conservas, productor de cafés especiales, etc. El año pasado ha sido el boom de la quinoa. Las exportaciones de la quinoa han sido tremendas, incluso con la especulación del precio. Antes tú ibas a los mercados y encontrabas quinoa, no sé, a 4 o 5 soles. Actualmente la quinoa se cotiza en 11, 12 dólares en valor FOP, el kilogramo. Entonces, tenemos que encontrar una oportunidad en un mercado que nos pueda pagar el precio debido por el producto que debamos ofrecer. ¿Qué entendemos por exportación? ¿O alguien tiene una idea somera de qué refiere a exportación? Sin miedo, ¿verdad? Estamos acá para aprender. ¿O qué entienden ustedes por exportación? Correcto, tienes mucha razón en eso. Y es cierto, según el decreto de la legislación aduanera 1053, te dice que es el régimen aduanero que te permite destinar mercancías que tienen como fin la salida del territorio peruano o del territorio aduanero. Entonces, dicho esto, ¿yo qué puedo deducir? ¿El transportar mercancías en equipaje es una exportación? No, ¿cierto? Acá dice que es el régimen aduanero que me permite destinar las mercancías con fin a que las mercancías salgan del territorio aduanero y hay un documento que testifica la destinación a este régimen, que es la declaración aduanera de mercancías o la declaración única aduanera. Mientras que no haya este documento, no podemos decir que hay una exportación. Y vuelvo a hacer hincapié, en la parte final de la presentación, la exportación está en efecto de pago no de tributo. Ustedes no incluyen el 18% como es usual al hacer una venta local. No se incluye. Lo que sí van a tener que pagar es el impuesto a la renta según el régimen de tributación al cual pertenezcan. Y ustedes saben que el impuesto a la renta aplica sobre las utilidades netas de las ventas totales, digamos, que tengamos en un ejercicio económico. Bien. Dentro de las modalidades de exportación, Daniel, he escuchado que existe la declaración simplificada de exportación o también escucho por ahí que hay envíos de mayor cuantía. ¿Cómo se clasifican o cómo se dan esto? Porque para mí es un poco desconocido esto. Bien. Les explico. Para valores menores a los 5 mil dólares expresados en valor FOB, el despacho por el que generalmente se da es el despacho simplificado de exportación. Se da para envíos de menor cuantía. Por ahí, para envíos de muestras, para hacer una prospección del mercado en el cual tengamos interés, ver cómo reacciona nuestro comprador ante el producto que nos estamos enviando. El trámite se puede realizar directamente ante la aduana. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario contratar los servicios de un agente de aduanas. Ustedes saben que en el proceso de exportación hay dos actores principales. El exportador, quien es que expende o vende la mercancía, y el importador, quien compra o recepciona la mercancía. Pero de igual forma intervienen otros operadores en toda esta cadena. Vendría a ser el agente de aduanas, el agente de carga, el almacén, etc. Entonces, el principal trabajo del agente de aduanas es destinar las mercancías al régimen de exportación a través del documento que les mencioné, que es la declaración de aduanas de mercancías. Pero para despachos menores a los 5 mil dólares, no es necesario contratar los servicios de un agente de aduanas, sino que yo mismo, como persona, puedo acercarme a la aduana correspondiente y hacer la destinación de las mercancías a través del régimen aduanero. ¿Sí? ¿Quedó claro? El documento que se utiliza ya no es la declaración aduanera de mercancías, comúnmente llamada, sino es la declaración simplificada de exportación. Al final se consigna la misma información, sino que el nombre del documento cambia nada más. De igual forma, existen envíos mayores a los 5 mil dólares y son llamados envíos de mayor cuantía, que generalmente se estima o se dice ser de envíos que tienen como fin el ser comercializados. ¿Sí? Requiere sí contratar los servicios de un agente de aduana. Esto es lo que estipula la legislación aduanera. Para envíos mayores a los 5 mil dólares, ustedes tienen la necesidad y es obligatorio contratar los servicios de un agente de aduana. Y ustedes van a tener que cotizar estos servicios con el agente de aduana respectivo. Y esto va a estar en función a las características de la mercancía, de exino, etc. Por ahí les puedes cobrar una tarifa plana, una tarifa flap, según los envíos que ustedes vayan a hacer, o por ahí un porcentaje del valor FOB. Que por ahí oscila entre 1 y 1.5%. Depende de la empresa, si es una empresa grande, de la cantidad de despachos que vaya a efectuar. ¿Quedó claro esto ahí? Perfecto. Si tienen alguna duda en algún momento, me la hacen saber, no hay ningún problema. Al finalizar la presentación, a partir del día de mañana, al mediodía, cuelgan las presentaciones. Se las pueden descargar en formato PDF. Y esta presentación está siendo transmitida en vivo. Entonces pueden verla también desde su casa, y a su vez esta es guardada. Entonces acá la próxima semana que editen el video, pueden verla nuevamente si a ustedes les gusta. Y así pueden revisar videos anteriores que se han dado dentro de toda la jornada del miércoles exportado. Una pregunta. El agente de aduanas, hasta donde yo tengo entendido, para eso va mi pregunta, ¿puede ser una persona natural o una persona jurídica? Es dependiendo de la forma en la cual está constituido. Al fin y al cabo, hay ciertos procedimientos que va de infraestructura, tiene que ser un especialista, porque lleva un curso de especialización para ser un agente de aduana. Hay unos requisitos que están establecidos dentro de la legislación aduanera. Bien, les hablé de que íbamos a hablar de tres elementos estratégicos e importantes en este proceso de exportación, que son básicamente la empresa, el mercado, el producto, y acá en el medio de este círculo vemos las instituciones públicas o las instituciones privadas, que son las que de alguna forma facilitan en cuanto al tema de información para que las empresas inmersas o interesadas en el proceso de exportación o en exportar puedan tener información de manera correcta, llamémoslo así. Como primer punto, la empresa. Daniel, ¿quiénes pueden exportar? Yo como persona natural con negocio, ¿puedo exportar? Sí, les hago la salvedad. Tú con tu documento de identidad sí puedes hacer una exportación, pero es de forma limitada. Tres veces por un valor que no supere los mil dólares en un año o una sola vez por un valor que supere los mil dólares pero que no supere los tres mil dólares. Acabada estas opciones o este límite de opciones de efectuar el despacho, tienes que formalizarte como empresa. Y acá viene el punto. Tú tienes dos formas de formalizarte. Como persona natural con negocio, como persona jurídica. ¿Cuál es mejor? Ahí vas a tener que hacer una evaluación de cuál podría ser mejor. Pero yo te digo esto. ¿Cómo te verías mejor ante un comprador internacional? ¿Luis Pérez o Corporación Textil Pérez? ¿Qué te daría más seguridad? Como jurídica, ¿cierto? Aparte, que como persona natural con negocio tienes una implicancia en cuanto a tu patrimonio. Si tienes algún problema por ahí fiscal o con algún banco, una entidad bancaria, tus bienes se ven afectados directamente. Porque la razón social eres tú, Luis Pérez. En cambio, como persona jurídica, lo que se ve afectado es lo que está dentro del patrimonio de la empresa en sí. Y como le decía, bajo el principio de que tú en los negocios internacionales no conoces a la otra parte, te daría un poco más de formalidad el presentarte como una empresa, como persona jurídica. Es importante que se especifique en el RUC de SUNAT en la cápita de comercio exterior, exportador-importador. A la hora que ustedes han visto giro de comercio exterior, hay una opción que deberían habilitar, que lo habilitan fácilmente con su clave de sol y ponen exportador-importador. Tienen otra modalidad también de efectuar exportaciones y seguramente lo han escuchado, que es a través de Exporta Fácil. A través de Exporta Fácil también puede efectuar exportaciones, pero acá sí es necesario estar formalizado. En cualquiera de los regímenes, el régimen simplificado, el régimen especial, el régimen general. ¿Por qué? Porque uno de los documentos que se junta al despacho es el comprobante, que te da la facultad de emitir comprobantes de pago, el estar constituido como empresa. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas, ojo, es válido para efectuar una exportación, como persona natural con negocio o como persona jurídica. ¿Sí? Eso ya lo eligen ustedes. ¿Qué factores debe evaluar la empresa para poder exportar? Contar con un plan estratégico de exportaciones. ¿Para qué, Daniel? Si por ahí me han dicho mi vecino o por ahí mi familiar que hay oportunidad para exportar tal producto. Bien, hay una oportunidad, hay un indicio que existe una oportunidad para un determinado producto en un determinado mercado, pero tú tienes que profundizar ahí, rescatar mayor información. ¿Por qué? Porque elaborar un plan estratégico te va a permitir a ti tomar las decisiones correctas ante eventuales cambios, digamos, del mercado de repente. Y pongo un caso concreto con respecto a un determinado mercado y a un determinado producto el tema de las prendas textiles para Venezuela. ¿Qué ha pasado con aquellas empresas que no tuvieron de repente un plan estratégico de exportaciones el cual les dé la toma de medidas correctivas en cuanto a la exportación de prendas textiles a Venezuela? La mayoría de empresas han caído o se han ido a la quiebra. ¿Por qué? Porque Venezuela hoy en día atraviesa un contexto político bastante complicado donde el presidente ve pajaritos o ve sombras. Entonces, incluso da políticas o crea políticas en cuanto a cuánto es lo que tú tienes que ganar como empresa en tema de la salida de divisas. Entonces, es bastante complicado que tú puedas seguir exportando a un país que no te da las salvaguardas necesarias o la seguridad necesaria para mantener lazos comerciales a un determinado tiempo. ¿Cierto? Entonces, el plan estratégico de exportación te permite elaborar esas estrategias. Tener las precauciones de vida es una herramienta más que todo que te va a permitir a ti mitigar los riesgos. Prevenir esos sucesos que puedan darse en el mercado internacional y por ahí tratar de diversificar algún mercado en función a tu producto si es que sucede algún cambio tan brusco como sea en estos países. Que son inesperados. Muchas veces nadie se lo espera. Contar con una infraestructura adecuada contar con un nivel de producción constante y sostenido contar con un personal adecuado y manejo del aspecto financiero. Yo esto lo resumo en contar con una oferta exportable adecuada. Porque contar con oferta exportable no solamente involucra que yo tenga capacidad para poder producir cierto producto sino que yo pueda tener la infraestructura adecuada el capital humano que pueda manejar este producto y el soporte financiero que me permita. Porque ¿qué pasa con muchas empresas? De repente pueden tener un excelente producto pero ante una gran demanda por parte de una empresa extranjera ¿cómo cubres estos costos? ¿o cómo te financias? Muchas veces es un poco difícil para una pequeña empresa que recién comienza pueda obtener financiamiento por parte de las entidades bancarias. Entonces es de esa forma que tú tienes que planear y ver el panorama para que tú puedas realizar la exportación de manera correcta. ¿Sí? Lo más recomendable es que todas y cada una de las empresas que participan en los negocios de exportación se capaciten. ¿Por qué? La información como dice te da poder. Y si tú no estás bien informado es bastante complicado que puedas lograr el objetivo que tú tienes en mente. Es como en cualquier negocio. Si tú no investigas dónde te vas a meter es bastante complicado que tú vayas a tener éxito. ¿Sí? Es lo principal recabar toda la información necesaria con respecto a ese mercado para yo poder elaborar estrategias que me permitan el correcto posicionamiento de mi producto en un determinado mercado. Daniel, ¿y quiénes son las instituciones por ahí que me puedan prestar asesoría? Porque yo tengo en mente constituir una empresa pero en verdad no sé a quién acudir. Bien, yo le voy a nombrar tres instituciones. Crece Mipe que diría el Ministerio de Producción el cual imparte asesoría gratuita en cuanto a conformación de empresa. Incluso pueden constituir empresa en línea en tres días como persona jurídica. Los costos son bastante módicos, ¿no? Entonces, una alternativa por la cual ustedes pueden consultar y poder acceder a una constitución de empresa. Sunat, si ustedes quieren constituir empresa como persona natural con negocio, salen acá o más al paralelo, se van a Sunat y en cinco minutos constituyen empresa. Así de sencillo y así de fácil. ¿Sí? Y COFIDE, que es una institución que tiene impresión pública privada, que también presta asesoría en estos temas, cuenta con un staff de abogados especialistas en lo que respecta a constitución de empresa. Entonces, a cualquiera de estas entidades pueden ustedes acercarse para recibir la información oportuna en cuanto a constitución de empresa. El otro punto que vamos a ver es el mercado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que involucra el mercado? Es ver si mi producto va a tener una oportunidad en el mercado en el cual yo voy a elegir. Y acá voy a tener que investigar varios aspectos. La base legal, les ponía el caso de Venezuela. Si ustedes de repente van a constituir una empresa o una filial de Perú en Venezuela y con estos nuevos reglamentos que te indican cuánto es el margen de ganancia máximo que vayas a tener de repente no devuelve la inversión que tú has tenido en un comienzo. Entonces, es importante ver estos puntos. La competencia. ¿Quiénes son las empresas por ahí peruanas o empresas de otros países que están ingresando también al mercado al cual tú pretendes ingresar y poder evaluar cuáles son sus debilidades? ¿Sí? Y sobre eso apuntalar en tus fortalezas. Los canales de distribución ¿a quién yo le voy a vender a mi comprador final? ¿O de repente lo voy a hacer a través de cadenas de supermercados? ¿A través de un intermediario? Es importante definir esto. ¿Por qué? Porque voy a ver si mi producto de repente al venderlo a través de un intermediario y ese intermediario que puede ser un mercado mayorista a su vez lo vende a tiendas minoristas y este a su vez de su tienda minorista lo vende ya al consumidor final cada cadena va sumándole precio cierto al producto entonces tendría que ver si mi producto va a ser competitivo en comparación a los otros productos que están establecidos en el mercado. ¿Cuáles son mis puntos de entrada? Y todo esto se establece a través de la cadena logística. ¿Por qué lugar voy a llegar más rápido? ¿Cuáles son los costos que van a involucrar esto? No se olviden que en los negocios no se nos puede olvidar ningún costo todo costo es importante porque esto también me va a permitir a mí tomar las decisiones correctas a ver si lo envío de repente vía aérea si de repente mi premura es que llegue rápido o puede llegar de repente en 30 días lo puedo mandar vía marítima y todo esto involucra costos gastos y sobre esto yo tengo que tomar decisiones. Necesidad de adaptación del producto ver si el producto que yo manejo va a satisfacer una necesidad o de repente el producto tal y como yo lo estoy manejando en el mercado local se va a adaptar al mercado extranjero al cual yo estoy ingresando. No se olviden que no todo lo que nos gusta a nosotros le gusta al mercado extranjero o al mercado al cual yo pretendo ingresar. Tenemos diferentes costumbres. Hay que considerar el tema cultural el tema de gustos a quién va dirigido cuál es mi segmento final al cual yo voy a voy a ingresar con mi producto. Estructura de precios estructurar cada costo y definirnos en los diferentes cinco terms. No voy a profundizar más en incotar porque lo vamos a ver en el segundo capítulo pero es importante definir en qué incotar yo voy a hacer la venta de mi mercancía porque qué es lo que pasa tú te vas a participar en una feria de repente o una misión comercial y te dice el señor o el comprador internacional señor cuál es su precio en valor FOP por el producto que usted me está ofreciendo señor mil precios son cinco soles diez soles oye estás negociando con un comprador internacional especializado tú no le puedes ofrecer los precios en soles ¿por qué? porque los incotar te delimitan las responsabilidades de cada una de las partes tú vas a ver hasta qué punto va a ir tu responsabilidad y qué costos vas a asumir entonces todo eso tiene que estar estructurado de buena forma y por ahí si tú te avecinas a improvisar con algunos costos no te olvides que algunos costos tú vas a tener que cotizarlos con terceros y qué pasa si te cobra más o menos tu margen de error puede ser bastante amplio ¿cierto? entonces tienes que parametrar todos los costos en los cuales vas a incurrir para ofrecer un precio correcto en cuanto a una posible demanda nivel de intervención del gobierno si hay por ahí alguna ayuda o algún subsidio de repente con respecto al producto que yo estoy ofreciendo en el mercado al cual yo pretendo ingresar si hay alguna algún tipo de facilidad con respecto al producto que yo estoy ingresando de repente porque hay un acuerdo comercial o no esta es una ventaja para las empresas portadoras peruanas variaciones culturales para que me puedan tener variaciones culturales lo vamos a ver con unos ejemplos gráficos para que puedan ver dibujado y que es lo que se entiende por esto nicho de mercado riego país en cuanto a nicho de mercado le voy a poner esta imagen es importante identificar cual es el segmento a cual yo voy a ingresar si no se olviden que el mercado es un mercado heterogéneo con gustos diferentes entonces yo como empresario o como exportador yo voy a tener que identificar cual va a ser mi nicho específico de mercado por ahí observar cual es el rango de edades de las personas que van a adquirir mi producto cuáles son los gustos si de repente van a ser solamente hombres si solamente van a ser mujeres o de repente van a ser ambos todo eso lo debo segmentar hasta obtener un grupo de gustos homogéneos eso es segmentar ver a quien yo le voy a dirigir mi producto no todos van a gustar de mi producto un ejemplo con el tema del cuy nosotros producimos carne de cuy sabemos que la carne de cuy es muy exquisita muchos de ustedes seguro la han probado al igual que yo pero habrá que ver si este producto va a ser atractivo de repente para Europa para los europeos ellos lo ven generalmente como una como una mascota entonces tú metenle en la cabeza al europeo que el cuy que tú lo comes que se lo coman ellos a ver si lo quieren comprar bastante complicado ¿no? así es si tiene como fin de repente como mascota puede ser una oportunidad pero como carne para consumo no bastante complicado si bien hay registro de exportación pero quienes son generalmente los que consumen este producto son personas que son del Perú básicamente y residen en otro país o de países hermanos que tienen por costumbre consumir este tipo de producto entonces si tú te aventaste a la loca y dijiste ¿sabes qué? tengo una idea de negocio del cuy porque el cuy para mí es muy rico voy a crear naves de cuy pero no hiciste una investigación del mercado toda tu inversión de repente por ahí que vas a hacer se va a ver afectada tremendamente y va a ser por las puras porque no hiciste una investigación de mercado adecuada no segmentaste tu mercado no viste que tu producto pudo ser atractivo para el mercado al cual tú pretendías ingresar entonces es importante poder definir tu segmento describir al comprador lo más que puedas lo que le decía cuál es la edad del comprador cuál es el género del comprador cuáles son los gustos que tiene el comprador con respecto a mi producto todo eso a detalle porque en función a eso voy a elaborar de repente estrategias de marketing para poder posicionar mi producto en cuanto a marca en cuanto a envase todo eso tiene un impacto tremendo en el consumidor final lo mismo que ustedes van a un supermercado de repente ven no sé un yogur tienen las mismas características digamos de composición pero por ahí un envase atractivo le da un plus ¿cierto? les da a ustedes un poder de decisión tremendo en comparación de repente al otro yogur que tenía un envase bastante prolijo o bastante simple ¿no? entonces esas decisiones las vas a tomar en función al plan de exportación que vayas a elaborar y en parte y en función al segmento al cual te vayas a dirigir por ejemplo miren ¿qué es lo que refiere el color blanco para los países de occidente? júbilo por ahí el tema de la celebración de una boda felicidad pureza pero miren lo que refiere el color blanco en occidente muerte luto por ahí el color rojo el color rojo por ejemplo acá en países occidentales es un color también de júbilo de alegría sin embargo en otros países por así puede ser el significado de muerte o una connotación de muerte tú te casarías de repente por la iglesia con un vestido blanco ¿cierto? pero por ejemplo en la India se casan con un vestido rojo entonces los aspectos culturales y el segmento al cual yo voy a estar dirigido influyen tremendamente y en función a eso tú vas a tener que adaptar tu producto lo mismo sucede con esto por ejemplo si una empresa extranjera viene acá a vender este carro Mitsubishi con esta marca es bastante subjetiva te da un significado o un resultado bastante contundente diría yo ¿no? ah mire este tiene un auto de esa marca entonces tienes que idear bien la estrategia incluso para poner la marca a tu producto no todo va a ser bien aceptado ¿qué pasa si de repente McDonald ingresaba a la India con carne de ganado vacuno? ¿tendría éxito? no ¿por qué? me dijo María porque ellos ven a la vaca como un símbolo de 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 un dios entonces no la tocan por nada incluso conviven con esos animales y si tú te avecinas puedes elaborar un producto en base a carne de ganado o vacuno y te comienzas a exportar o piensas poner una filial de tu empresa en ese país con ese producto ¿vas a tener éxito? no bastante difícil no bastante difícil imposible diría yo ¿todo por qué? porque no hiciste una investigación de mercado o un estudio de investigación de mercado ¿cómo seleccionar mercados potenciales? yo le diría o le recomendaría ver países cercanos o países hermanos ¿por qué? por un tema cultural por un tema del lenguaje o del idioma entonces va a haber una comunicación bastante fluida y vamos a tener también información bastante concreta y bastante rápida porque son países hermanos Daniel ¿y dónde puedo encontrar información? porque en verdad yo estoy con esta idea de hacer un negocio de exportación pero no sé cómo empezar no sé dónde encontrar información en verdad necesito que me recomiendes un lugar la página del CICE que es un buen lugar para encontrar información o para empezar a encontrar información y qué qué información primero ustedes revisarían les pregunto para identificar un mercado en función a un producto ¿cuál es el primer indicador que analizaría? sin miedo está frente a sus ojos estadísticas ¿cierto? las estadísticas a mí me van a permitir en función a un producto ver cuáles son los posibles países que me van a representar una oportunidad de negocio no se olviden que la oportunidad de negocio se centra en una necesidad existente si no existe una necesidad bastante complicada que puede existir una oportunidad de negocio entonces yo voy a ingresar ahorita a la página del CICEX para que ustedes puedan ver cuál es el tipo de información que pueden visualizar y qué información obtener y cómo poder manejar esta información para la formulación o la elaboración de su plan de exportación ¿si? bien es www.cisex.goth.pe que es esta página en la cual también van a encontrar las presentaciones dadas el día de hoy y las charlas pasadas y acá ustedes tienen en esta columna de color negro toda la información disponible en cuanto a exportaciones Daniel tú me dices que revise estadísticas ¿dónde está estadísticas? tienes estadísticas acá en este punto estadísticas pero un perú estad ¿sabes qué Daniel? quiero meterme en las exportaciones pero no tengo ni idea de cuál es mi producto o de cuál es mi mercado quiero ver qué oportunidades representan o qué oportunidades están dando con respecto a las exportaciones tienes un ranking por partidas arancelarias puedes visualizar cuáles son los principales productos que se están exportando tienes un ranking de países para ver cuáles son los principales países demandantes de los productos que nosotros ofertamos de repente Daniel ¿sabes qué? tengo idea de un país mi país por ahí es Estados Unidos quiero ver lo que exportamos Estados Unidos y en función a eso ver qué oportunidades de negocio puedo generar o puedo encontrar ponen el año seleccionan el país y ponen consultar ¿qué me arroja como resultado? todos los productos que exportamos a Estados Unidos definitivamente que al comienzo o el top ranking lo que van a ver es productos tradicionales o los comúnmente llamados commodities porque es lo que más exportamos hay un estigma digamos en comparación a lo que exportamos de productos tradicionales que es aprof un 70% y del sector tradicional un 30% hay un margen bastante amplio o Daniel ¿sabes qué? ya tengo definido mi producto y quiero ver cuáles son los posibles productos que podrían cuáles son los posibles países para el producto que yo estoy ofertando lo que estoy ingresando es la partida arancelaria del producto el concepto de partida arancelaria se los voy a mencionar más adelante pero como como indicación la partida arancelaria es el código de identificación del producto es el lenguaje común entonces yo no puedo llamar mango sino que el término correcto es a través de la partida arancelaria entonces a través de la partida arancelaria voy a poder visualizar cuáles son las estadísticas de exportación en este caso estoy ingresando la partida arancelaria correspondiente al mango y lo que voy a hacer es consultar ¿si? me sale esta opción y pongo ver y al poner ver me va a salir el desglose de todos los países a los cuales Perú está exportando con respecto a este producto entonces por ahí selecciono los cinco primeros o veo data histórica de los últimos cinco años o tres años evalúo otros indicadores o otras variables entornos políticos de repente por ahí temas geográficos temas culturales qué tan factible es que mi producto pueda ser aceptado a estos países que aparecen ¿si? y en base a eso ya tengo información con la cual pueda trabajar en un comienzo ¿cierto? Daniel ¿qué más información puede encontrar? porque en verdad me está gustando la información que estoy encontrando en el CISE tienen inteligencia de mercados ¿si? hay un departamento de PromPerú que ve y elabora estudios de mercado o boletines de inteligencia comercial al cual pueden acceder gratuitamente ojo que toda la información disponible dentro de este portal es abierta y gratuita no necesitan ningún registro ni nada por el estilo para poder acceder a esta información ¿si? entonces pueden encontrar estudios especializados o informes de prospección o informes de nuevas tendencias con respecto a nuevos productos que se están generando en el mercado internacional y por ahí se me puede prender el foquito bien encontré el producto que puedo producir yo y por ahí puedo encontrar una oportunidad de negocio en el mercado internacional ¿me fue difícil encontrar información? no es complicado solamente es recurrir es recurrir a las fuentes confiables digamos a la cual puede encontrar información sí ¿a qué fecha está? información estadística está actualizada hasta el mes pasado información de estudios de mercado tiene del año 2014 2013 y los boletines salen en forma semanal y las revistas cada dos meses información está actualizada específicamente por ejemplo me interesa el precio FOC en el que se han pactado algunos productos con el Asia por ejemplo ¿el qué? el precio FOC pactado o que se utilizó para la exportación de ciertos productos para el mercado asiático en los últimos tres meses ¿se encuentra esa información? sí lo pueden encontrar a través de esta opción estadísticas promperú estat exploración por partida arancelaria lo primero que habría que hacer es definir la partida arancelaria del producto para poder encontrar la información le hago el ejemplo del mango para que me pueda entender cómo puedo obtener esta información ingreso pongo consultar y tengo valor FOC peso neto entonces yo puedo tener el valor FOC unitario por kilogramos ¿cierto? haciendo una división y según los países a los cuales han sido exportados usted identifica nada más los países del continente asiático que les interesa y va a poder extraer esa información ¿hasta qué mes está actualizado Daniel? hasta el 29 de junio del 2014 acá está la información de actualización ¿cuál es la fuente? SUNAT SUNAT es la que registra todo movimiento o toda operación de comercio internacional entonces todas las entidades involucradas en el comercio exterior manejan o tienen como fuente matriz la SUNAT también tienen el tema de regulaciones acuerdos comerciales tienen mayor información para profundizar ¿sí? y les vuelvo a mencionar es de manera gratuita no tiene ningún costo entonces regreso a la presentación de hecho igual esta información está puesta dentro de los enlaces o dentro de la presentación entonces pueden ingresar de manera directa ¿sí? ahí está la página del CISEC a la cual pueden recurrir ante cualquier información o duda donde encuentro mayor información también hay otras herramientas de inteligencia comercial estas páginas se le llaman herramientas de inteligencia comercial ¿por qué? porque me permiten a mí recabar información con respecto a un determinado producto de un determinado mercado y dar forma a mi plan de exportación ¿sí? y estas páginas son abiertas son gratuitas no tienen ningún costo pero sí son fuentes oficiales de los países al cual ustedes de repente pretenden ingresar ¿no? acá hay otras otras herramientas como es el CBA que es una página desarrollada por el gobierno holandés que pone a disposición de los países o de las empresas que pertenecen a los países en vía de desarrollo información sobre el mercado europeo requisitos por ahí el tema de compradores que a veces es un poco complejo ¿no? muchas veces se acercan a la oficina a requerir el tema de compradores si bien es cierto PROMPEUR actualmente no pone a disposición base de datos de compradores sino que todo lo enruta a través de mecanismos de promoción comercial como son participación en ferias o misiones comerciales sin embargo existen herramientas de inteligencia comercial como es CBA el TFO el TROIMAP que te permiten rescatar esta información pero lo que voy yo es ¿qué tan certero puede ser que yo utilice base de datos para remitir un correo ofertando a mi producto? por ahí que me pueda ligar a algunos ¿no? si tengo suerte pero ¿qué es lo que pasa con ustedes cuando les llega un correo de alguna institución o alguna empresa que ustedes no conocen? clic tachito de basura ¿cierto? entonces lo mismo sucederá con esa empresa que recibe esta información con respecto al producto que ustedes están ofertando entonces por ahí puede ser un canal que ustedes pueden utilizar pero no el más preciso o el más eficiente y acá hay algunas otras herramientas o los símbolos de algunas páginas a las cuales pueden recurrir son de acceso abierto como les vuelvo a repetir y pueden rescatar información oportuna para la elaboración de su plan de exportación de mercado ¿cómo mantenerme informado? ustedes también dentro de la página de inteligencia de mercados pueden ingresar su dato ya sea como empresa o como persona natural y les puede llegar a su correo los boletines elaborados por el área de inteligencia comercial las capacitaciones que es otro medio por el cual pueden obtener información y más si se da por especialistas en el tema que ustedes tienen en consulta bien ya repasamos lo que es empresa y repasamos lo que es mercado el otro punto es el producto ¿por qué es tan importante ver si un producto va a ser aceptable o no? ¿cuáles son las barreras existentes? para buscar un mercado por ejemplo yo quiero construir o emprender una empresa y quiero buscar un mercado yo como productor pequeño no siempre voy a tener que buscar un mercado tan grande o una lista gigante donde se miden por millones de kilos o billones de euros correcto o sea no necesariamente nosotros vamos a elegir los principales mercados que aparecen en las estadísticas como les dije es en función a las distintas variables que ustedes vayan a estudiar de repente de repente por ahí no aparece Finlandia de repente con respecto a la exportación de productos del mango aparece en el puesto quinceavo de repente ni siquiera aparece en el top rank entonces ¿por qué exportar a Finlandia? tú ya sabes que ahí existe una oportunidad de negocio porque existe una demanda ¿cierto? ¿qué otras opciones o qué otros indicadores evaluarías? por ahí Finlandia es un mercado bastante estable tiene poder adquisitivo entonces representa una oportunidad de negocio lo que tendrías que hacer es enfocarte en este punto el siguiente que es el producto adaptar tu producto a lo que te exige el mercado finlandés ¿si? en cuanto a las características exigibles en función al producto no necesariamente es un mercado amplio para el producto que estás ofreciendo pero si sabes y entiendes que hay una hay una hay una demanda en función al producto que tienes en función a las estadísticas que has podido visualizar ¿si? muchas veces lo que pasa es que cuando escogemos por ahí mercados que son los principales demandantes muchas veces son mercados ya saturados ¿no? entonces yo como estrategia lo que puedo ver es ofrecer mi producto a un mercado que no esté tan saturado o que no compita con grandes o con monstruos ¿no? de repente por ahí hay empresas expertas en la producción o elaboración de ese tipo de producto y yo no voy a compartir directamente ¿no? porque manejan economía de escalas por ahí el tema de nivel productivo le sale mucho más barato de lo que yo pueda producir entonces sería ponerme la soba al cuello de alguna forma ¿no? es por eso que también visualizamos que hay que evaluar cuáles son los competidores que están inmersos dentro de ese mismo mercado ¿no? ver contra quién estoy compitiendo y sobre eso elaborar estrategias lo vuelvo a repetir Daniel repite muchas estrategias es que sí ¿cómo es la forma de tumbar digamos a tu enemigo que ganes una guerra? elaborando una buena estrategia ¿cierto? entonces es la mejor forma para poder introducir un determinado producto a un determinado mercado el producto ¿es importable? primero tengo que preguntarme si es importable o no ¿lo puedo exportar o no lo puedo exportar? muchas veces se generan miles de ideas en nuestra cabeza con respecto a distintos productos pero sin embargo no son factiles de poder exportar les pongo el ejemplo de la carne de ganado vacuno nosotros tenemos protecciones sanitarias con respecto a la exportación mientras que las entidades de control pertinentes tanto de Perú como del país al cual queramos dirigir el producto no elaboren protocolos sanitarios que permiten la exportación del mismo no se puede exportar el producto por ejemplo en la papa tenemos una variedad inmensa de papas ¿ustedes creen que se puede exportar la papa sin ningún problema a varios países? es bastante complicado ¿por qué? porque la forma de la papa en estado natural es bastante irregular ¿cierto? ¿esto qué conlleva? que estos ojitos que comúnmente le llamamos contengan algún microorganismo alguna bacteria que pueda afectar entonces el ente de control del país vecino dice ¡hey! un ratito señor tú si quieres ingresar hay que elaborar medidas o parámetros que permitan hacer un control efectivo de lo que tú quieres ingresar a mi país porque si tú ingresas por ahí a mi país por lo tanto este producto va a estar puesto en un mercado y posteriormente estas partículas que puedan estar impregnadas dentro del producto pueden volar a través del aire o el medio ambiente y esto puede propagarse a través de los cultivos que yo pueda tener en mi producto entonces mientras tanto no encuentre las medidas seguras para poder ingresar es imposible que tú puedas ingresar el producto el caso de la Unión Europea ¿haben escuchado del Nobel Food? el Nobel Food es una regulación que te indica que los productos que no he ingresado en forma masiva de 1997 para atrás son catalogados como un Nobel Food y si tú lo quieres ingresar simplemente tienes que preparar un dossier que es un conjunto de documentos para presentarlo ante la entidad de control pertinente para que posteriormente pueda ingresar el producto Daniel ¿y es fácil y es sencillo? no es fácil no es sencillo porque tienes que demostrar que el producto es apto para el consumo humano y no va a causar ningún efecto nocivo y aparte también duele el bolsillo porque estamos hablando de 200 mil 300 mil dólares y para una empresa que recién está comenzando es bastante complicado por ejemplo el Sacha Inchi el Sacha Inchi nosotros lo hemos encontrado varias bondades bondades nutritivas al producto ¿cierto? sin embargo el Sacha Inchi es tratado como un Nobel Food en la Unión Europea y hay una sola empresa que está exportando la variedad de Sacha Inchi en aceite entonces tiene un mercado abierto para solamente esa empresa y es porque gestionó toda la documentación necesaria para que pueda ingresar de hecho que las instituciones involucradas en este mundo del comercio exterior las exportaciones están concentrando esfuerzos para que la oferta que nosotros podamos tener en función a distintos productos puedan ingresar sin ningún problema pero no parte solamente de una parte valga la redundancia sino es un trabajo conjunto entre las entidades de origen y las entidades de destino entonces es un consenso mutuo y elaborar parámetros que permitan el ingreso de estos productos sin ningún problema ¿no? y de esto trata básicamente las barreras no arancelarias el tema de requisitos de acceso ver cuáles son los requisitos que mi producto va a tener que cumplir para exportarlo de repente si yo quiero exportar productos alimenticios a Estados Unidos y los mando porque vi que hay una oportunidad de negocio y vi en estadísticas que se está exportando sin ningún problema y por ahí no sabía que tenía que hacer el registro de planta del FDA o no sabía que tenía que hacer el prior notice y que te indica el FDA que tienes que hacer antes de ingresar cualquier tipo de producto que tú tienes que hacer un registro de planta y esto se da a raíz de la normatía de la ley contra el bioterrorismo si tú no inscribes a la planta que interviene en el último proceso de elaboración del producto no haces el registro simplemente no ingresa a tu producto así cumple con todas las medidas de inocuidad o de sanidad no ingresa la aduana te lo retiene ¿por qué? porque tú no cumpliste con los parámetros establecidos por la entidad de control no estás en Perú ten en cuenta eso no estás en Perú en Perú a veces se pueden dar ciertos casos de informalidad en ciertos procesos pero en el mercado internacional hay que seguir esos parámetros y tienes que ceñirte esos parámetros si no los cumples simplemente ellos no se hacen problema te detienen la mercancía te la reembarcan o muchas veces te la queman o te la incinera ve a perder 40.000 50.000 dólares de un contenedor invertido ¿sí? ¿por qué? porque no previste la normativa que indicaba el registro de planta y por ahí el Prior Notice que es la notificación previa antes de hacer un envío ante el FDA entonces de igual forma existen distintos requisitos en función al tipo de producto entonces eso lo tienen que parametrar bien en su estudio de mercado el tema de etiquetado qué tan importante es el etiquetado para los productos no se olviden que generalmente el producto va dirigido a un consumidor final y si tú de repente mandas un producto alimenticio a la China y lo mandas en español el chino no te va a entender ni papa ¿sí? porque no está en su idioma natal o en su idioma de origen entonces no va a entender lo que está diciendo el producto y la entidad de condado va a decir oye, espérate el producto lo estás dirigiendo a una persona de origen chino tienes que poner la información en chino porque la información para el consumidor es vital cómo está compuesto el producto de dónde viene el producto qué usos de preservación le voy a dar el producto si no tengo toda esta información es bastante complicado que yo pueda adquirir un producto y eso se da cuando ustedes por ejemplo van a un mercado o se van a un supermercado y adquieren un producto ¿qué es lo que ven primero? por ahí la fecha de vencimiento de dónde proviene el producto aparte del precio ¿cuáles son las características o cuáles son los componentes del producto? entonces toda esa información debe estar consignada del producto ¿qué debo? dígame un contrato de exportación el comprador en qué momento hace efectivo el pago ahí es un tema de negociación básicamente y dependiendo también el medio de pago que yo vaya a utilizar ese punto lo vamos a ver en la tercera sesión pero les voy a mencionar a grosso modo para que no se queden con la inquietud en principio les dije que ustedes no conocen a la otra parte ni la otra parte las conoce a ustedes entonces existen diferentes formas o medios de pago para salvaguardar los intereses de cada una de las partes por ejemplo si tú eres exportador y no conoces a la otra parte el primer medio de pago que se te va a venir a la cabeza seguro que te dé el pago adelantado por la mercancía que vas a enviar ¿cierto? pero el señor de ahí va a decir oye un momentito Pepito yo no te conozco a ti ¿cómo te voy a efectuar el pago y por ahí te olvidas que me conociste si nunca me haces envío de la mercancía ¿cómo poder asegurarme? entonces por ahí puede existir una cobranza documentaria en la cual a través de la contraentrega de documentos se hace efectivo el pago y donde intervienen directamente los bancos representantes de cada una de las partes de igual forma existe una carta de crédito la carta de crédito es el medio de pago más seguro y se establecen las cláusulas contractuales a respetar y las fechas en las cuales se va a efectuar el pago debido entonces hay formas de poder negociar hay un tema también de habilidad hay un tema también de los parámetros que yo pueda manejar como empresa para poder negociar ante un eventual comprador ¿sabe qué señor? mi producto se diferencian además tiene este producto y el medio de pago que yo utilizo es pago al contado 80% y el 20% cuando llegue la mercancía pero en ese 80% ya se aguardó mis intereses como son los costos de producción por ahí parte de mi margen de ganancia el otro 20% por ahí si me falló el comprador ya sé que próximamente voy a tener que tener más cuidado y simplemente no voy a hacer más negociaciones con el comprador ¿sí? pero es un tema de negociación íntegramente ¿sí? ¿qué debo conocer para adaptar mi producto? y acá van a ver algunos puntos que están de repente relacionados con el mercado un clima competitivo ver que mi producto va a tener ventaja o va a competir sin ningún problema con los productos que ya están puestos en el mercado de repente ver cuáles son los productos sustitutos o similares al producto que yo estoy ofreciendo ¿sí? y qué cuánta oportunidad pueda tener mi producto en ese mercado al cual yo voy a ingresar relación precio y calidad ¿no? muchas veces lo barato sale caro ¿no? entonces elaborar productos que en verdad representen la oferta que nosotros podemos tener como peruanos digámoslo así ¿ya? la calidad de nuestros insumos en nuestras materias y que nos diferencien en comparación a otras empresas ¿no? porque muchas veces por abaratar costos elaboramos insumos o productos con una baja calidad y a un precio mucho menor entonces hay que tratar que los dos vayan de la mano de repente no un precio demasiado bajo pero un precio bastante competitivo en comparación a la calidad que nosotros estamos ofreciendo marcas propias el tema de marcas propias va a estar en función al objetivo principal que pueda tener la empresa ¿no? no necesariamente una empresa cuando recién comienza este proceso de exportación lo que va a querer es posicionarse con marca muchas veces lo que hacen son intermediarios elaboran cierto producto o se generan ciertas oportunidades dependiendo de lo que exige el mercado entonces un día pueden de repente elaborar prendas textiles otro día de repente pueden elaborar no sé una pulpa de mango etcétera etcétera entonces su visión o su objetivo como empresa no es posicionar marca si tu objetivo es posicionar marca porque de repente vendes prendas textiles que se adaptan a la moda del mercado al cual tú pretendes ingresar elabores prendas de muy buena calidad elaboras prendas con diseño propio estilo propio que nadie más lo tiene tu objetivo ¿cuál va a ser? posicionar marca que no solamente tu marca se conozca acá sino también el mercado al cual tú pretendes ingresar entonces va a estar en función al objetivo que tú puedas tener como empresa conciencia consumidora ver lo que actualmente requiere el mercado extranjero y acá justo abajito también aparece productos orgánicos hoy en día hoy en día existe una alta demanda o una gran tendencia con respecto a los productos que son beneficiosos para la salud el tema del no cuidado con el medio ambiente el no cuidado con las mismas personas genera que a consecuencia de llevar una salud correcta por así llamarlo consumamos productos existe una tendencia por consumir productos que no van a ser bien para la salud y está el tema de los productos orgánicos por ejemplo productos orgánicos quiere decir que son productos que son elaborados o cultivados de forma natural que no tienen ningún pesticida ni un insecticida que vaya a alterar el producto como tal Daniel yo puedo decir que mi producto es orgánico si es que sé que por ahí tengo mi chacra y sé que no he utilizado ningún pesticida por ahí los fertilizantes que yo utilizo son naturales certificalo porque el comprador internacional no te va a creer te va a decir sabes que Daniel yo como sé que tu producto es orgánico ¿cómo me puedes comprobar? a través de una certificación orgánica y hay ciertos procedimientos a los cuales te vas a tener que ceñir según el país de destino cada país tiene su certificación orgánica muchas veces entonces según a estos procedimientos vas a tener que certificar el producto como orgánico sí lo que les hablaba en un comienzo lo que pasa es que no hay protocolos sanitarios elaborados para la exportación de productos cárnicos y sus derivados y esto conlleva o trae como consecuencia que muchos mercados no acepten los productos mientras que las entidades de control no trabajen en forma conjunta para que puedan ingresar esos productos en principio todavía va a estar limitado la exportación de este tipo de productos a otros países por ahí a países hermanos como son por ahí Colombia, Ecuador pero Europa, Estados Unidos es un poco complejo hasta que no se establezcan las medidas sanitarias correctas para el ingreso oportuno del producto tienen una influencia sobre sus equipos y sobre la organización y todo eso más o menos así en el asunto de comercio también digo a modo de comentario también será que por eso es que no dejan pasar algunos productos le llaman no del puto le llaman le ponen algunas barreras y algunos sellos sabiendo que la riqueza orgánica que tiene el Perú solo a modo de comentario si aprecia le comento es una analogía bastante lejana pero lo que le decía en un comienzo los países para poder protegerse de que ciertos productos puedan masificar algún tipo de plado puedan causar un efecto nocivo a los miembros de ese país ponen barreras o barreras para anancelarias entonces es por eso que existen las regulaciones de Nobel Food es por eso que tienes que tramitar un certificado fitosanitario si es que vas a exportar un producto en estado fresco es por eso que vas a tener que tramitar un certificado sanitario si es que vas a exportar un producto procesado en determinado país entonces es la forma por la cual los países se protegen es por eso que Estados Unidos también tiene la regulación del bioterrorismo que te exige el registro de planta del prior notice como mencioné en un determinado momento pero es básicamente eso para protegerse de que el producto no pueda causar un efecto nocivo al momento que ingresan al país elegido ya acá está veritas está SGS Control Union que emiten certificaciones orgánicas con respecto a productos del sector agro son algunas pero existen cinco o seis dentro del mercado de certificaciones orgánicas que no solamente tienen representación acá sino que están alrededor del mundo siempre es ese alrededor del mundo no tienen absolutamente nada que ver con respecto a este tipo de certificación así con la certificación de origen correcto no están facultadas para emitir este tipo de certificación son entes ya digamos habilitados para ejercer este tipo de certificación básicamente ADEX la Cámara de Comercio de Lima Pro Perú las instituciones inmersas en este rubro lo que se encarga es de facilitar información y por ahí el trámite de certificado de origen que básicamente te otorga el beneficio de la preferencia arancelaria existente a raíz del acuerdo comercial existente principales requisitos internacionales lo que les mencionaba producto exportable o no es exportable inspección en aduanas cuáles son los procedimientos que voy a cumplir para que mi producto ingrese sin ningún problema cumplir las regulaciones de acceso de etiquetado lo que les hablaba si es que el producto va dirigido a un consumidor final y esto va a estar en función también al canal de distribución seguramente si yo ofrezco un producto que no se presenta para un consumidor final sino que está dado para empresas que posteriormente le van a dar otra transformación de repente en base de 50 o 100 litros de una determinada pulpa definitivamente que no va a tener el detalle de información requerida o que generalmente se da para productos dirigidos a consumidor final el límite máximo de plaguicidas permitidos que básicamente aplica a productos en estado fresco o en estado natural al momento del cultivo se utilizan ciertos plaguicidas o pesticidas para erradicar ciertas bacterias ¿cierto? entonces las entidades de control involucradas lo que hacen es poner los máximos establecidos para que tengan en cuenta que si pasan esto estos máximos establecidos lo que causa es un efecto nocivo en el consumidor y la entidad de control va a decir hey espérate un ratito el producto no ingresa ¿por qué? porque no reflejaste los límites máximos establecidos con respecto a los pesticidas o insecticidas ¿si? no exceder los niveles de metales pesados por ahí esto básicamente se da para prendas textiles dirigidas para bebés por ahí el tema del estampado que pueda contener la prenda ¿no? y más iba dirigida para bebés y otras normativas en función a esto voy a ir a la página del CISEC para que puedan ver el tema de regulaciones para que puedan profundizar un poquito más de qué trata por ejemplo la regulación de Novel Food por ahí el registro de planta dentro de la página del CISEC el área de calidad ha elaborado distintas guías de requisitos básicamente enfocadas a lo que son productos alimenticios porque son los que tienen más limitaciones o tienen que cumplir más procedimientos en función a otro producto que de repente no es tan peligroso para el consumo humano directo si hablo de prendas textiles no hay de repente un registro de planta pero si tengo que centrarme en el tema de etiquetado que es la información básica que está en la prenda si es una artesanía por ahí lo que voy a tener que preocuparme es de sacar un permiso ante el Instituto Nacional de Cultura si es que esta es una copia de una obra protegida por el Instituto Nacional de Cultura valga la redundancia pero no es un producto que vaya a causar un efecto nocivo a quien lo vaya a consumir en cambio los alimentos sí es por eso que hay más precauciones y regulaciones a cumplir y acá están puestas las regulaciones de acceso para los principales mercados para Colombia por ejemplo China Emiratos Árabes Unión Europea Estados Unidos Sudáfrica Rusia Chile Brasil Canadá por ahí si ustedes tenían idea de enfocarse en un producto del sector alimentos y en uno de estos principales países ya tienen los parámetros o los procedimientos a cumplir para que su producto pueda ingresar y cuáles son las entidades de control que están involucradas para la certificación de los mismos Daniel y dónde veo por ejemplo el límite máximo de plaguicidas acá también tienen una opción límite máximo de plaguicidas permitidos entonces a través del límite máximo de plaguicidas permitidos ustedes pueden de repente sacar una prueba físico-química del producto y ver cuáles son los máximos establecidos si es que ustedes adquieren el producto a un tercero porque si ustedes por ahí no cultiven el producto va a ser bastante complicado que puedan saber qué es lo que contiene el producto en sí y no van a poder tomar las medidas necesarias en cambio cuando ya tienen el máximo esta información establecida van a poder tomar las medidas correctivas al respecto y ver por ahí si a la hora que sacan una prueba ven oye pasó el máximo ese producto ya no es para exportación sino por ahí ver otro uso que le podría dar o otra forma en la cual lo podría distribuir acá también menciona el tema de normas de origen le mencioné cuando hay un acuerdo comercial el principal beneficio que existe es la degradación arancelaria para estos productos pero el producto tiene que cumplir con ciertas normas de origen por ejemplo si yo de repente me importo no sé prendas textiles de China y lo voy a exportar a Estados Unidos y sé que existe un acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos no voy a querer pasar estas prendas chinas como peruanas ¿cierto? sino que hay ciertos criterios o normas de origen que tengo que cumplir para que el producto pueda acogerse a la preferencia arancelaria ¿si? entonces todo esto tengo que evaluarlo y considerarlo por acá hay otras alternativas de herramientas de inteligencia comercial que le permiten recabar esta información por ejemplo tienen el Ministerio de Tur tienen los planes estratégicos de exportación para que puedan ver cuáles son los productos priorizados y a los cuales se están incentivando a través de la promoción de diversos eventos el Ministerio de Agricultura muchas veces lo que nos solicitan por ejemplo en plataforma es información sobre producción pero nosotros no vemos producción vemos el producto terminado en adelante el tema de exportación entonces quien maneja información de producción básicamente con respecto a productos del sector agro es el Ministerio de Agricultura y Riego el Ministerio de Produce de producción boletín de inteligencia comercial les voy a mencionar algunas herramientas de inteligencia comercial por la cual pueden rescatar información en cuanto a requisitos de acceso supongamos que ya está definido su producto les voy a enseñar por ejemplo el uso del TROYMAP el TROYMAP es una herramienta gratuita de inteligencia comercial que les permite a ustedes visualizar estadísticas tanto de exportación como de importación y por ahí también el tema de compradores internacionales ya entonces lo que van a tener que hacer primero es registrarse el registro es gratuito lo que van a tener que hacer es crearse una cuenta así tipo correo electrónico y en tres minutos crear un cuenta yo voy a ingresar en este caso con mi usuario para que puedan ver cuál es el procedimiento es importante definir la partida arancelaria del producto si algunos de ustedes no comprenden cuál es el término de partida arancelaria no se preocupe lo vamos a ver en la próxima parte pero sí presten atención para que vean cuál es el procedimiento para que puedan rutear esta información porque posteriormente cuando ya reciban la información de que es una partida arancelaria van a poder ingresar sin ningún problema al sistema y poder estar en la información que ustedes requieran sigo por ejemplo con el mango 080450 pongo los seis primeros dígitos porque es el lenguaje común a nivel internacional a nivel aduanas los seis primeros dígitos son el lenguaje común ¿por qué? por una simple razón ¿qué pasa si yo le llamo por acá mango de repente en Estados Unidos va a tener otro nombre en China va a tener otro nombre y si lo llamaron por el nombre sería un conjunto de lenguas bastante complicado de entender entonces a través de un código numérico es bastante posible poder encontrar la información o poder identificar el producto es por eso el tema de la partida arancelaria pongo importaciones acá y pongo indicadores ¿por qué importaciones? porque quiero tener una idea macro de quiénes son los principales demandantes del producto mango y esos son los principales compradores en el mundo de mango independientemente si yo le exporto de Perú ojo eso es en función al producto a nivel mundial el principal mercado de Estados Unidos o el principal país demandante China Países Bajos Holanda Alemania ¿qué información puedo visualizar? ¿cuál es la cantidad importada? ¿el valor unitario? muchas veces algunos de ustedes requieren valor unitario acá les da un valor unitario empezado por unidad entonces tienen información con la cual pueden trabajar ¿cuál es el desarrollo de las exportaciones o importaciones en el transcurso de un determinado tiempo? también pueden acceder a esa información de igual forma tienen empresas Daniel compradores es difícil encontrar compradores acá tienes una página en la cual puedes acceder a compradores ¿sí? empresas compradoras ojo que no para todos para todos los productos va a haber empresas compradores pero sí tienes pero gran parte de los productos de hecho que sí vas a tener que hacer un seguimiento ver si acá hay algunas páginas que te aparecen y a través de ellas puedes obtener los datos de contacto pero también hay algunas empresas que no tienen que ver nada con el producto que estás buscando y ahí tú tienes que hacer la discriminación correcta de la información que te va a servir y qué información no te va a servir mira por ejemplo les muestro esto acá ustedes tienen una serie de empresas compradores de distintas partes del mundo ahora vamos a entrar a esta de España a ver si es verdad que ofrece productos como es el mango o otras frutas por ejemplo esta no carga vamos a ver otra miren por ejemplo esta sí está está inmersa dentro del mismo rubro es una empresa de Suiza ustedes pueden ingresar los datos de contacto y pueden obtener la información para poner en contacto con ella ¿cuánto les demoró? un par de minutos no es complicado pero como les dije no es la mejor forma de poder contactarse con posibles compradores la mejor forma diría yo a través de participación ferias o misiones comerciales o por último la elaboración de un website una página web una página web hoy en día te sirve para mostrar tus productos ante compradores internacionales el tema de manejar un correo corporativo muchas veces y este es un tip muchos vendedores o exportadores se presentan con un correo bastante informal ¿no? tu gatita arroba hotmail.com ¿seriedad? no, no entonces o el romántico arroba hotmail.com parece broma pero yo lo he visto no es broma en verdad yo he visto empresas que se presentan con este tipo de correo y yo digo ¿qué seriedad le vas a dar a la negociación si te presentas en este momento con ese correo? es bastante complicado entonces lo mejor es que puedas crearte una cuenta corporativa que hoy en día ya no es tan caro la creación de un website o una página web o la compra de un dominio te cuesta barato y acceder a un correo corporativo que te da más seriedad y más confiabilidad no te olvides que el tema de los negocios internacionales es una edificación de confianza o sea la confianza la vas logrando y la vas edificando en un comienzo tú no conoces la otra parte y eso va a ser lo más complicado ¿no? miren otra herramienta que les puede servir es el sport heldess ¿ya? el sport heldess ponen en en google el sport heldess y lo que le va a permitir a ustedes es ver las regulaciones de acceso según partida arancelaria para los productos que yo quiero ingresar sea cual fuera el producto lo que tengo que identificar es la partida arancelaria que yo que yo quiero exportar o el producto que yo quiero exportar Daniel cómo accedo a esta información mi exportación dentro de mi exportación pones buscar mi código de producto busca la partida arancelaria del producto voy a seguir con el ejemplo del mango 50 país de origen Perú Perú y acá van a salir todos los países miembros de la Unión Europea que son 28 en total y escojo al país al cual yo quiera destinar mi mercancía pongo buscar y encuentro cuáles son los requisitos específicos para el producto que yo quiero exportar ¿la información fue difícil de encontrar? no ¿cierto? y acá están las normas las regulaciones por ejemplo ingreso cada una de ellas y puedo visualizar la información Daniel pero está en inglés no voy a entender nada hoy en día el inglés ya no es un problema tampoco aparte que tienes el Open English tienes el Google Chrome ¿si? el Google Chrome te ayuda a traducir ciertas páginas entonces automáticamente si está en inglés te lo traduce el español y puedes acceder a la información que estabas buscando pero así es importante como recomendación si ustedes van a dirigirse a un mercado de habla inglés es importante que puedan aprender un idioma o manejar un idioma y así sucesivamente van entrando a las otras opciones y van a ver el desglose en información con respecto a cuál es el control sanitario efectuado por la entidad de control para el ingreso de este producto pueden ver también si el producto cuenta con una rebaja arancelaria o no por ejemplo ingresa con arancel cero entonces está beneficiado de acuerdo al acuerdo comercial que existe entre Perú y la Unión Europea entonces tiene mucha más información que recabar y la van moldeando dentro de su plan otra que también sería interesante que revisen y la puedan ver es el Aladi en esta página contiene información de los países latinoamericanos por así llamarlo están incluidos los países que están dentro de la comunidad andina del Mercosur y algunos otros países como son por ahí Cuba Panamá y pueden encontrar información regulatoria para poder acceder a la información la pueden hacer a través de este médico se van aranceles a veces demora un poquito un poco de paciencia nada más y va a estar en función también a la a la máquina que pueden puedan ustedes tener o la velocidad de internet ponen acá normas reguladoras de comercio exterior una vez que le dan clic a normas reguladoras de comercio exterior le va a aparecer dos pestañitas digamos le dan clic acá de inicio una es para elegir el país seleccionan el país al cual van a dirigir ustedes el producto supongamos que sea Brasil ponen el tema y acá los agrupa las regulaciones los agrupa por tema por ejemplo si ustedes pretenden exportar un producto del sector agro lo que van a ver es productos alimenticios productos alimenticios es un producto procesado digamos productos alimenticios ponen buscar y lo que va a hacer el sistema es rastrear todas las regulaciones que estén inversas dentro de este rubro que es productos alimenticios y ustedes acá van a tener que tener un poquito de criterio ver cuál calzaría con el producto que ustedes pretenden exportar si es de repente no sé una barra energética de quinoa definitivamente que esta regulación de conserva de duranos en almíbar no va a calzar con el producto que ustedes quieren exportar entonces no es información oportuna para ustedes pero si van a ver el registro digamos o las licencias a tramitar por parte del importador para este tipo de productos en Brasil no cuáles son los productos o ingredientes permitidos y tienen cinco páginas más con regulaciones van a tener que hacer la discriminación de información en líneas generales cuando hablamos de productos del sector agro y en estado fresco la entidad de control involucrada acá en Perú es en ASA y lo certifica a través de un certificado fitosanitario cuando hablamos de productos procesados la entidad involucrada acá en Perú es digesa y digesa lo que hace es emitir certificado sanitario oficial de exportación o por ahí el certificado libre de venta o libre de comercialización y estos certificados vas a tener que tramitarlo según el país de destino no todos los países te requieren estos certificados muchos países te requieren nada más un certificado de análisis y no más entonces vas a tener en función al país al cual quieras destinar la mercancía y para lo que es productos hidrobiológicos es el ITP en el Instituto Tecnológico Pesquero Dígame ¿Una guía arancelaria? ¿Una guía arancelaria? Sí esto está dentro de la página de SUNAT no me quiero escapar mucho del tema pero les voy a mostrar para que no se queden con la inquietud no se olviden que en la próxima sesión vamos a ver lo que es conceptos básicos del comercio internacional pero para que se puedan descargar el arancel de aduanas en el cual están codificados todos los productos existentes está puesto acá orientación aduanera aranceles esta es la página principal de SUNAT al lado izquierdo no al lado derecho de ustedes está orientación aduanera y le dan clic a aranceles y dentro de aranceles tienen acá descargue el arancel 2012 en Word y tienen codificados todos los productos y entonces ahí pueden ver cuál es la partida arancelaria correcta para el producto que ustedes tienen y comenzar a hacer la investigación del mercado ojo que no es igual la partida arancelaria por ahí del mango a pulpa de mango o un jugo de mango cambie la partida arancelaria según el proceso o la agración que tenga el producto regresando no se olviden que esta presentación va a estar colgada a partir del día de mañana y acá también le dejo disponibles algunas herramientas a las cuales pueden consultar algunos enlaces en los cuales pueden consultar y este va a ser el temario para la próxima semana terminología básica del comercio internacional que implica lo que es cinco terms implica lo que es partida arancelaria algunos documentos requeridos para la exportación ejercicio práctico llenado de documentos bien eso sería todo mi nombre es Daniel Anteparra y hasta una nueva oportunidad gracias cualquier contacto me lo haces saber a través de ese mail gracias gracias gracias